Harry Style es el icono de la moda líder en 2020 Harry Style es uno de los cantantes que ha causado una gran controversia gracias a que ha impactado a varios de sus fans con su estilo de vestir tan peculiar pues se ha presentado en algunas portadas de revistas con un atuendo algo diferente y bello. La moda androjina por parte del cantante fue muy espectacular este año para el mundo de la moda después de que se presentara en una portada muy peculiar como lo es Vogue. Debido a esto al parecer ya se convirtió en un ícono de estilo de todas las celebridades más buscadas de la plataforma de Google liderando así la lista publicada por una página de internet. Pero al parecer no es el único que le encanta la moda ya que existen los 10 mejores amantes de este los cuales incluyen a Meghan Markle, Billie Eilish y Kendall Jenner. A pesar del estilo tan controvertido del ex integrante de la banda de One Direction este le robó a toda la multitud su apariencia androjina. El británico se convirtió en pocas horas en un tema de una colorida controversia y debate de las redes sociales después de que apareciera en una portada de la edición de diciembre de la reconocida revista Vogue en la que bastante de los artistas más reconocidos han salido siendo así uno de los primeros hombres en solitario en hacer una gran historia en la publicación de esta. Pues en esta su apariencia se puede notar el cantante que interpreta Watermelon Sugar eligió portar un bello estilo Gucci junto con algunos otros atuendos maravillosos incluso también un traje azul palimo hecha todo a su medida y acompañado de una blusa con volantes. Sin embargo aunque algunos de sus seguidores comentaron que se veía espectacular no faltaron los que no les agradó el aspecto del británico pero al ver que este tenía algún comentario chistoso en los que decían que para Harry ya era costumbre usar look que se consideraba culturalmente femeninos para las portadas de las publicaciones de moda las cuales claramente que estas no eran malintencionadas. Uno de los ex integrantes de la banda en la que perteneció el cantante dio a conocer lo que opinaba de esto. Liam Payne aprovechó su última revista para dar a conocer su opinión respecto a esto y defender abiertamente a su amigo y reverenciar su libertad para vestirse como a él le guste. Mira creo que es genial se está divirtiendo y tiene toda la libertad del mundo para hacer lo que le plazca y sabes creo que la gente no debería importarle tanto a ese tipo de cosas. Hemos tenido un año lleno de preocupaciones bastantes más relevantes que el debate sobre si lleva ropa apropiada o no. Es que es algo muy personal dejémosle en paz se está divirtiendo aseguró Liam a su paso por la emisora Londinense Capital Radio. Sin embargo el propio Harry habló también sobre la opinión pública para que estos expandan sus horizontes y que dejaran a un lado las conservaciones sociales las cuales están fundamentadas con el sexismo absurdo a las cuales deberían dejar de existir ya hace algún tiempo. Quiero que no llevar algo que te gusta simplemente porque te dicen que es femenino te limita muchísimo en la vida. Estás cerrando la puerta a un montón de ropa genial y creo que una de las cosas más excitantes que nos ha pasado al día de hoy es precisamente esa libertad para poder vestirte como quieras y no por ser x o y esas líneas cada vez se desvanecen más y son más borrosas. Explicó Style en la revista Variety. No cabe duda que a pesar de tantos seguidores el cantante aún sigue siendo criticado por ese tipo de cosas pero como vemos para él es algo normal que cualquier ser podría hacer y arriesgarse sin importar lo que digan los demás sobre su aspecto o vestidura que lleva. Cuéntanos en los comentarios qué opinas sobre esto si te gustó el vídeo suscríbete y no olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver nuestros nuevos vídeos y recuerda que aquí tienes otros dos que tal vez te puedan gustar simplemente tienes que hacer clic en alguno de estos hasta la próxima.